Y allá va, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Y allá va, yo era solo lo que tú querías ver Y allá va, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Y me solté el cabello, yo era solo lo que tú querías ver El recuerdo Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos sabían Y todos me miran, me miran, me miran Y algunos con el espejo que no ha sido Y ahora, me miran, me miran Y ahora, me miran, todo me miran No me he dado en el espejo y no me he salvado Solo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, no me lo pido Tengo la tristeza, no me lo pido Y en mi se llena ver la camisa Fue la tristeza, no me lo pido Pero ya no puedo pararme Y en mi vida la noche ya no voy a descubrir Era de que fuera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque la dolor de pocos se abrieran Y todos me miran, me miran, me miran Tengo la tristeza, no me miran Pero al final, pero al final Pero al final Todo es mi amor Porque sé que soy linda Y todos me miran, me miran Y todos me miran Porque sé que soy linda Y todos me miran Y todos dapat Y todos me miran Y todos me miran Sobre el cabello, me desví de beina Me puse tan czones me filmé y era bella ¡Suscríbete y activa la campanita!